Vamos a testearlos a ver que tal Me ha dolido el gastar el honor, eh Cuando me las iban a dar igualmente Por lo que leí El que... Estas herramientas de espadachines con armadura de ratan Es que no tiene ninguna característica especial Simplemente la armadura de ratan Entonces son más resistentes contra el daño lacerante Es el único... Eh... Pro que le veo O sea, es lo único que le veo así Son espadas de yermo de hierro con mejor resistencia A distancia no Contra el daño... Bueno, a distancia, contra el daño lacerante en general Pero, por ejemplo, arqueros A ver Por ejemplo Estos Daño lacerante tienen cero Por ejemplo, los vasallos Eh... Arqueros de prefectura Que también se... Bueno, que se suelen ver más también Bueno, se veían El daño lacerante tienen cero Eh... Los albalesteros de señorío Que se ven bastante Daño lacerante cero O sea Tienen resistencia contra lacerantes Que seguramente sean espadas cortas Todo lo que es melee más o menos Por ejemplo Los... Guardas de prefectura Tienen que tener daño lacerante Eso es ¿Veis? Daño de penetración de armadura Lacerante Y daño lacerante Tienen 1300 Guardas de palacio también Los piqueros Los segadores Lo que pasa es que es más de contundente Bueno, segadores tienen de todo Eso es un caso aparte Entonces es eso, básicamente Eh... Por ejemplo Los escudos no tienen daño lacerante Así que serían un buen counter Contra esta... Contra los... Armadura de Ratan Y básicamente es eso Vamos a probar Eh... Vamos a poner Estos son los... Vale, sí Vamos a probar Los espadachines Con armadura de Ratan A ver qué tal Vamos a probar Venga, vamos para adelante Vamos a enfrentarlos ya contra esos A ver la carga Ahí no llega A ver que ahí llegue Vale A ver hasta dónde llega No vamos a ver mucho el impacto Pero bueno Además que ya han terminado con todo Vale, vamos a juntar aquí estos No, hombre, no Hostia, y encima el cooldown Bastante hardcore, ¿no? Get going Attack Spread out And attack Vale, 6 segundos Pasen en la siguiente carga La debilidad de De las unidades de Ratan Serían los arqueros En general Y los arqueros de fuego Ya ni os cuento Pues son débiles Contra ellos también Vale, van a salir Van a salir ahora estos Van a salir ahora estos Lo que no he visto La caballería depende Porque el hacha de peto Por ejemplo Usa el hacha de peto O sea, el hacha de peto El El hacha de daga Por ejemplo Sí que tiene daño El acerante bastante Las otras caballerías Normalmente tienen poca Por ejemplo Los costilleos Y los yeomen Tienen poco El acerante O cero No recuerdo bien ahora Y los Y la caballería ligera Y pesada Sí que tienen 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 daño El acerante Vamos a ver El daño que hace Bueno Ya os digo Que es que No tiene una habilidad especial Como los hackeros De víbora O O los ballesteros Entonces Me parece un poco Me Es que ahora mismo Son un poco me Pero es que Aunque los subas Van a ser una unidad Como puede ser Los espadachines De yermo De hierro O los barras de prefectura O los barras de palacio Bueno Como eso Ni de coña Pero Pero es eso Básicamente Que no van a ser Una unidad Especial De ratan Entre comillas Solamente tiene esa especialidad La armadura de ratan Y ya está Para complementar Cuando te quieras hacer Desde un principio Las unidades de ratan Pues puede estar bien Pero luego Más allá En el futuro Una unidad de melee Como esta No la vas a No la vas a sacar Partido Por el todo Voy a cambiar A los piqueros Ahora Se van a quedar Algunos ahí En la pared Bueno Que hagan lo que puedan O sea Que tengo que ir adentro Piqueros Ahí está Bueno Sí que aguantan Bastante Ya os digo Contra la melee Normalmente Te va a aguantar bastante No sé que sean Escudos Los escudos No tienen daño No hace antes Tienen perforante Y algo de contundente Creo que también tenía No hay Vale. No, han subido, pero yo creo que los voy a disolver. No me parece una unidad interesante lo que estaba comentando.